Estamos aquí en la final de Argentina-Colombia y prácticamente creo que hay mucha gente que pasó sin entrada. Es todo un caos. Ahora sí, esto se puso, de hecho, tan peligroso. No sé, nunca había algo así. Fue un caos central, todos transpirados, la gente empujándose. De hecho, en dressing que me revisaron el ticket y ya lo revisaron hasta que entramos aquí, como tal, donde estamos sentados. Pero esto fue un caos. Un caos, nunca lo vi en mi vida. De hecho, el partido está demorado. Ya debe haber arrancado esta hora, pero al parecer se demoró una hora. Y digo al parecer porque fue lo que escuché. Y como el internet se perdió por todo el caos, no sé realmente, pero supongo que sí. ¡Gracias! 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 ¡Amen! 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 Si hay alguien que sin duda lo merece es Fideo Di María, independientemente de Messi, lo sabemos, pero Fideo ha leído tanto a la Argentina, a esta camada de jugadores de la generación anterior y todo, hoy un día especial para Fideo sobre todo. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!